Bienvenidos a Con España de Acuesta y bienvenidos al panorama que tenemos. En el último programa ya les estuvimos contando la enorme diferencia entre la realidad y el paramundo en el que vive Pedro Sánchez. Ustedes lo han podido confirmar directamente con esas ruedas de prensa en las que no sabemos muy bien para qué sale, si sabemos lo que no nos dice y son soluciones, si sabemos lo que no nos dice es la verdad, si sabemos que lo que nos dice es mentira. Hasta ahí llegamos, no podemos llegar más allá. Yo simplemente les doy la cifra y recuerden ustedes determinada expresión, determinada frase del presidente del gobierno Pedro Sánchez. En estos momentos, y tengo que decir en estos momentos, porque va a tal velocidad la cifra de víctimas mortales, a tal velocidad la cifra de contagios que se la digo aproximada, en torno a 1.800 personas que han fallecido ya por culpa del coronavirus, en torno a 1.800 y los contagios se acercan ya directamente a los 30.000. En el programa, en el último, en el último domingo, les dijimos que la perspectiva real suya era que en el peor de los casos, el viernes, tendríamos 28.000, ya estamos cerca de 30.000 y decían que a lo sumo tendríamos 800 víctimas mortales. En estos momentos hemos pasado el duplicarlas directamente. Esa es la situación en la que estamos. ¿Se acuerdan ustedes de una frase de Pedro Sánchez? Cuando dijo o tomamos estas medidas o si no tendremos que ver cómo se superan los 10.000 contagios, pues estamos en tres veces esa cifra. Ustedes se imaginan una crisis sanitaria o no sanitaria, en un país medianamente normal, en el que un presidente falle o mienta medalla, olímpicamente lo mismo, en el que directamente con un error de ese estilo no se marche, ustedes lo conocen, yo no lo conozco, de verdad que tengo que buscarlo muchísimo. Luego van a ver un vídeo de cómo se comportó Pedro Sánchez con la supuesta crisis del ébola. Hubo dos personas, dos misioneros a los cuales se les rescató, se hizo lo que se tenía que hacer, se les trajo a España y fallecieron en España. Contagios totales, uno en España, uno, uno. Uno, víctimas totales, cero, cero. Pedro Sánchez fue el primero en pedir cabezas. Según él tenían que rodar cabezas por la mala gestión en el ébola. En esta ocasión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le tenemos a él, le tenemos además directamente con determinadas personas de su entorno familiar contagiados por coronavirus, tenemos una ministra, la ministra de Igualdad, la que clamaba por el 8M, tenemos una vicepresidenta desaparecida, Carmen Calvo, no sabemos a qué se dedica, no sabemos qué es lo que hace, también era de las que decían frase suya, literal, hay que ir al 8M porque les va la vida a las mujeres, desde luego que les va la vida a las mujeres y a los hombres. Hay que reconocer que por primera vez han conseguido implantar su igualdad absoluta, tenemos una enfermedad que golpea por igual a todo el mundo. Sí, señor, muchísimas gracias por sus planes de igualdad. Bueno, después de semejante historia, después de lanzar el 8M, en España es cuando se disparan esos casos. Bueno, tenemos a medio gobierno implicado en haber estado, en estar contagiado, en estar negando en estos momentos lo que ocurre. Tenemos un Fernando Simón que cuando se le pregunta cuál es la diferencia entre España y Alemania, la diferencia se la digo yo, 26 veces el número de víctimas mortales en España frente al de Alemania y cuando se le pregunta qué por qué es esto responde, no lo sé. Tenemos un gran experto científico para que nos diga, no lo sé. Bueno, pues yo lo que no sé es qué hace ese señor ahí y aquí no dimite absolutamente nadie, nadie toma responsabilidades, nadie las acepta, nadie dice alguien tiene que dimitir, nadie dice hemos fallado, no, 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 todos somos iguales. Luego van a ver ustedes ese discurso por trocitos, lo vamos a dar, de Pedro Sánchez, por cierto, coincidiendo prácticamente con una cacerolada que estaba organizada para pedirle explicaciones a este gobierno, por el desastre de haber comenzado todos los preparativos tarde y mal, por el desastre de haber ocultado la enfermedad, por el desastre de no haber aprovisionado material médico previamente. Bueno, pues esta persona, en esa explicación, nos vino a decir que estábamos muy bien porque teníamos más fibra óptica que en otros países. Yo no sé muy bien qué óptica hay que tener para salir a una pantalla y decir semejante cosa. En medio de, les repito, cerca de 1.800 personas fallecidas. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. No sé si te sientes tranquilo con este gobierno, hay más virus fuera que dentro, no lo sé, ya no sé. Buenas noches, Carlos.